que el público termina atacándola, termina burlándose, termina tratándola de tonta, de que juega con el pueblo porque salir con una agenda, con un cuaderno de Avenger, de niño, con números cifrados, cuentas y eso para que te aumenten la pensión, o sea, y llevar esto a un caso tan sensible como el que está pasando porque inclusive creo que en el testimonio público, no sé, corríjame, cuando Mayra habla de esto ella decía que ahí estaban los nombres que conectaban la ruta con el otro señor que menciona Los operadores, así es, sí los llamó ella Claro, entonces, ¿quién mentía en esta historia? Porque es algo súper confuso Entonces, lo que siento de verdad es que ella fue a sacar una ropa que no había estrenado hermana se peinó bonito, hizo bonito el canje del peinado y del maquillaje con su maquillador y se fue a Quito, que le habrán pagado el boleto, sí, para que la vean Y perdón, solo con esto termino el comentario Quédese atinado, quédese atinado en una cuestión de la justicia tener que decir que yo vendo más que O sea, es un tema bien delicado O sea, aquí no se están preguntando quién vende más o quién dejó de vender Y déjeme decirte que el nombre que más suena ahorita no es el tuyo El que más suena en la...